Nosotras no necesitamos a nadie Somos poderosas, fuertes Somos lindas, ¿a qué dejar nuestra marca? Mujeres, no se dejen llevar Valemos mucho más Hacemos mucho más de lo que piensan Mujeres, somos mujeres Somos mujer, mujer Somos mujer, mujer, mujeres Levanta la mano si somos poderosas Levanta la mano si somos fuertes Levanta la mano si somos lindas Levanta la mano si somos mujeres Poderosas, poderosas, fuertes Lo que hace un hombre lo hacemos mil veces mejor No somos una, somos miles en cada lado En cada estado Mujeres, somos mujeres Mujeres, somos mujer, mujer Mujeres, somos mujeres Mujeres, somos mujeres Mujeres, somos mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Levanta la mano si somos poderosas Mujeres, levante la mano si somos mujeres Mujeres, 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 mujeres